Tiempo del recuerdo. Llega el momento de la columna del recuerdo. En 1966, cuando Beto Ávila fue manager de los Pericos del Puebla, en una entrevista habló de 23 jugadores de ese entonces que tenían facultades para establecerse en ligas mayores. Mencionó a Alberto Joaquín con muchos recursos para ser lanzador de ligas mayores, no sé qué le pasa pero él tiene las facultades para serlo, dijo Beto. Mencionó además a los pitchers Julius Grant, José Ramón López y Ebelio Hernández con las suficientes facultades para estar en el mejor béisbol, y agrega, Por supuesto que Héctor Espino es el más brillante bateador que he visto en muchos años, elogio a Aurelio Rodríguez, diciendo, Ese muchacho tiene todo para llegar, su fildeo es impecable y con un poco que mejore en su bateo, vaya que puede quedarse, Aurelio llegó y se quedó muchos años. Es lo más sobresaliente que veía en las filas de los charros de Jalisco. De los Diablos Rojos de México mencionó a Felipe Leal diciendo que tenía mucho potencial en su brazo. También elogió de su equipo al pitcher zurdo Alfredo Mariscal y al shortstop Jorge Fitch, ahora mismo podían estar con un equipo de ligas mayores, la voz de Beto Ávila sonaba con mucha autoridad y aquel se pasó 10 años en ligas mayores, principalmente con los indios de Cleveland. En 1954 ganó el campeonato de bateo, su porcentaje de 341 lo convirtió en el primer pelotero latino que se puso en este pedestal, que se decía el año de 1968, Arturo Carretero Lara. Director de la revista Hit, elogiaba a Mario, Toche, Peláez que había tomado el mando de los venados de Mazatlán en la Liga Sonora Sinaloa, hoy LMP, y lo estaba haciendo bien. Todo esto no es casualidad, no olvidar que en verano juega para los Diablos Rojos de México y ahí tiene un maestro de calidad como lo es Tomás Herrera. Ese año también publicó Carretero las declaraciones de Tony Castaño, manager de los Pericos, que Ronnie Camacho tiene las facultades para dirigir a los Pericos. Ronnie siguió jugando después de terminar su compromiso con los Pericos del Puebla, pero nunca dirigió al equipo. Sus últimos años jugó con Yucatán y los Tigres donde fue, Sochi bateador ocasional bajo el mando de Chito García. En 1978 y en plena temporada de la LMB se elogiaba a Benjamín Cerda por el trabajo que estaba haciendo con los Alacranes de Durango. Extrañamente el equipo estaba en la zona sur y aparecía en el segundo lugar con 40 victorias y 24 derrotas, solamente superado por los Pericos de Puebla que lucían en el Standín un 40 a 22. Los Alacranes era el nombre tradicional de los equipos de béisbol de Durango, desde que estuvieron en la primera liga central que existió en la década de los años 50. Estos Alacranes habían llegado a la LMB porque el doctor Álvaro Lebrija decidió cambiar a esa sede a los Charros de Jalisco, ahora están nuevamente en la LMB pero con el nombre de generales de Durango y en la zona norte como debe de ser.